Vale, lo que vamos a explicar es cómo poder simular un mini DNS, un servidor de nombres de dominio, sin necesidad de gastarse dinero. En lugar de hacerlo con un proveedor de servicios, utilizaremos el fichero vhost. Como se puede comprobar, esta dirección de dominio no apunta a ninguna página web porque no está reservado. Pero, abriendo este fichero de bloc de notas, con permisos de administrador, botón derecho se le da, ejecutar como administrador. Vamos a abrir un archivo que está en la ruta de Windows siguiente. Tengo que desplegar aquí para elegir todos los archivos y aquí hay un archivo oculto en el sistema, por lo tanto tengo que poner la ruta directamente, completa. Este archivo oculto me va a permitir simular el DNS. En este caso, lo que tenemos que hacer es colocar la dirección IP a donde apunta y, a continuación, el nombre de dominio. Copiamos el nombre de dominio y la dirección IP será la siguiente. La dirección IP a la que tiene que apuntar será esta. Y vamos a darle un par de tabuladores para que esté alineado a lo que llamamos aquí localhost. Le damos a guardar y cerramos. Es muy importante recordar que hemos abierto el notepad con permisos de administrador. Botón derecho, ejecutar como administrador. Si no lo hacemos así, no nos habrá dejado guardar ese fichero de host, porque es un fichero oculto del sistema. Una vez modificado este archivo, ahora simplemente nos queda colocar la dirección, el dominio, damos al intro, actualizamos y, como veis, ya carga la página web. Lo normal hubiera sido contratar en compañías como One and One el nombre de dominio, por ejemplo, a 6 euros un año y salir del paso con esto. Pero para hacer pruebas como estamos haciendo, modificar el fichero de host es suficiente.